¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, hoy vamos a hacer una receta que me compartió un amiguito del Face. Nunca la he hecho, no sé cómo vaya a quedar, así que pues vamos a experimentar y a ver qué tal nos va. Miren, los ingredientes que vamos a necesitar son 6 huevos, separadas las yemas de las claras, una lata de leche condensada, una barra de queso crema, Filadelfia, yo le puse, de 190 gramos. Si la barra trae a veces de regalo 210 gramos, está bien, no hay problema, la pueden usar completa. 60 gramos de azúcar, esto lo voy a usar para montar las claras y que me queden bien bonitas. Voy a necesitar también 60 gramos de fécula de maíz. Miren, aquí en México utilizamos esta, no sé si en otros países sea la misma, pero pueden buscarla como fécula de maíz. Vamos a necesitar también el jugo de 3 o 4 limones que sean 80 mililitros. Yo en este caso utilicé 4 porque eran pequeños. También utilicé la ralladura de un limón y la pizca de sal. Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar. Yo voy a utilizar las 2 batidoras que tengo para que en la grande me monte las claras, mientras en la pequeña voy a ir batiendo los demás ingredientes. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, miren, voy a poner las 6 claras y las voy a poner a batir. Y cuando ya estén un poquito espumosas, le voy a agregar el azúcar para que se me monten muy bien. Este paso ya no se los voy a poner porque la máquina hace muchísimo ruido, pero entonces si no tienen las 2, háganlo primero con su batidora y lo otro lo pueden hacer manual, o lavan la cuchilla y siguen batiendo ya lo otro por separado. Entonces voy a dejar batiendo esto y vamos a preparar la siguiente mezcla. Muy bien, ya batí las claras en la otra batidora, entonces ahora vamos a hacer la mezcla que lleva las yemas. A ver, miren, vamos a poner las 6 yemas. Las vamos a batir un poquito. Déjenme hacer espacio para no chocarme. A ver, me hago para acá, espero que sí se vea, que luego me ando atravesando. Ahí. A ver, ahí se ve. Entonces vamos a batir esto. Le voy a poner el jugo de limón. Lo voy a batir hasta que esté perfectamente incorporado. Me hago para acá, ahí se vea. Miren como ya se están haciendo espumosas las yemas. Así lo batimos hasta que quede muy bien incorporado. Ahora le voy a poner la lechera. Me voy a ayudar de una miserable, para que no quede nada, nada, nada en la lata. Estas palitas son muy útiles en estos casos. Entonces, miren. Y vamos a seguir batiendo. Ese paso, nada más se los voy a, ahora sí que a platicar porque la batidora hace demasiado ruido. Entonces ya lo ponemos aquí y vamos a seguir batiendo. Ya que quedó muy bien incorporado, le vamos a poner el queso. Yo lo corté en unos pedacitos, para que no me costara tanto trabajo. Entonces le ponemos el queso y a seguir batiendo. Ya que batí muy bien el queso con los demás ingredientes, voy a poner, perdón, me faltó un detalle. Voy a poner la fécula de maíz, pero la voy a poner cernida. Entonces, tomo mi colador, y ahí, y la voy cerniendo. Este detalle se me estaba pasando. Bueno. Ahora voy a poner el royal, una cucharada de royal, y la pizca de sal. Esa la voy a poner directa. Y la ralladura de limón. Entonces voy a seguir batiendo. Muy bien, miren. Ya tengo todo mezclado muy bien. Acá, en la, donde monté las claras, miren, me quedó un merengue, pero precioso de verdad. Entonces, voy a ir integrando de a poco, batiendo muy suave, o sea, no batiendo, sino envolviendo. Déjenme bajar un poquito la cámara. Ahí. Estoy aquí peleando. Ahí está. Voy a ir poniendo la mezcla de las claras, de a poco. Miren nada más. Mientras tanto, estoy precalentando mi horno, a 180 grados en lo que hago la mezcla. Les digo que este pan, me lo, me lo compartió un amigo del Face. Nunca lo he hecho. Entonces, ahora sí que como decimos aquí en México, a ver qué Dios dice. Vamos a ver qué tal nos sale. Y pues veamos, ¿verdad? Entonces, así miren, muy suavecito, las vamos incorporando para que no se baje el aire. Si se fijan, no le puse esencia de vainilla, porque el limón es lo que le va a dar el sabor. Entonces, vamos incorporando así, de a poco, sin batir, solamente envolviendo. Y voy a terminar de hacer esto. Con la miserable me ayudo mucho, miren, para que no se me vaya quedando pegado en las paredes. Entonces, vamos a terminarlo. Déjenme decirles que huele delicioso. Muy bien. Miren, ya quedó integrado perfectamente. Lo hice con mucho cuidado para que no se me bajaran las claras, que quedaron preciosas, de verdad, como un merengue. Entonces, aquí ya tengo mi molde engrasado y enharinado. Voy a poner aquí la mezcla. Voy a cruzar así para no atravesarme. Es que nosotros los zurdos tenemos un problema. Se nos olvida que todo lo hacemos hacia el lado derecho. Por eso cuando cocino, siempre me la están atravesando en la cámara. Bueno, entonces, ya que quedó, lo vamos a vaciar con cuidado. Miren, está muy aireado. Listo, como está miserable, para que no quede nada, nada, nada. Y así es más fácil de lavar los trastes. Entonces, ahora, le damos unos golpecitos para que se asiente bien. lo vamos a meter al horno durante 50 minutos a una hora a 170 grados. igual con los panes. con los otros panes que les he comentado, a los 50 minutos en este caso le damos una visitadita a ver cómo va para que no se nos vaya a quemar. ponemos la rejilla en la rejilla en la rejilla. ponemos la rejilla en 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 la rejilla. Ya ven que a veces, como vienen las divisiones, ponemos para hornear en algunas abajo que está más cerca del fuego. Pero aquí lo tenemos que poner arriba para que le llegue calor por todos lados. Entonces, lo vamos a meter 50 minutos y lo revisamos. Y si es necesario, le dejan otros 10, 15 minutitos. Ahí como vayan viendo el horno. Una vez que esté ya listo, no lo vayan a sacar. Abren la puerta del horno así una rendijita pequeña. Apagan el horno. Dejan una rendijita pequeña y lo dejan enfriarse ahí adentro unos 20 minutos a media hora para que no se les vaya a bajar si lo sacan de golpe. Entonces, voy a meterlo al horno y vamos a ver qué tal nos queda y pues a ver qué tal nos va. Muy bien, amigas y amigos. Miren, ya quedó listo el pan. Cuando estaba en el horno, estaba así como más esponjadito. Ahorita que ya se entibió un poco, lo dejé así como les dije, con el horno un poquito abierto, se bajó tantito. Pero huele muy bien. Entonces, vamos a desmoldarlo. A ver. Y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Miren. Se ve muy bien. Miren, quedó parejito. Bueno, aquí se me rompió tantito. Está todavía muy tibio. Entonces, no lo voy a partir. Lo voy a dejar enfriarse. Yo supongo que toda la noche. Lo voy a dejar ya que esté bien, bien frío. Lo vamos a partir. Y entonces, si ya vamos a poder decidir, perdón, a poder decir qué tal quedó el sabor, qué tal se siente la textura. Y ver si vale la pena hacerlo. Y pues, a ver, a ver, vamos a ver qué pasó. Entonces, de este paso, lo que sigue es dejarlo enfriar muy, muy, muy bien. No lo voy a meter al refrigerador porque no quiero que se me haga duro. Solamente lo voy a dejar así a temperatura ambiente. Y vemos después qué pasó. Hola, amigos. Miren. Como ven, ya estoy en cámara. Todavía no me compongo muy bien, pero pues ya me atreví a salir aquí en la foto. Ya tengo el pan. Ya se quedó enfriándose toda la noche. Los panes de queso es mejor dejarlos enfriar desde un día antes. Entonces, vamos a partirlo a ver qué tal nos quedó. Recuerden que fue un experimento. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahí se me mueve. Ok. Vamos a ver. Lo sacamos. A ver, qué nervios, eh. A ver qué tal nos fue. A ver. Pues, miren. Creo que me faltó cortarle un poquito más. Estoy sufriendo un poco. Ah, el papel que le puse en la base del molde. Miren. Se ve... como un flanecito. A ver, vamos a probarlo. Miren. De arriba quedó bien doradito y de aquí se ve muy suave. Entonces, vamos a probar. Bueno, primero déjenme ver si no le quedó un pedazo de papel abajo, ¿verdad? No, ya no quedó nada. Muy bien. Vamos a ver. A la una. A las dos. Y a ver. Mmm. Está como un pie de queso, pero no reseco. Está muy sabroso. Muy, muy sabroso. Muy fresco por el limón. De verdad que está delicioso. Yo me traje una mermelada, porque hay veces que estos son un poco insípidos. Entonces, la vamos a poner un poquito y la vamos a probar a ver qué tal. A ver si con la mermelada o sin la mermelada. Miren. Este aparato maravilloso, me lo conseguí para abrir los frascos. Porque yo no sé a ustedes, pero yo sufro mucho para abrir frascos. Entonces, miren. Lo ponemos así. Le hacemos así. Y, tarán, se abrió el frasco. Entonces, a ver. Esta mermelada deliciosa que me encanta es de morazul y granada. Vamos a ponerle solo un toquecito para ver qué tal, ¿no? Ahí se la vamos a untar. Y otra vez. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Otro el papel? Le da otro sabor delicioso. Ya vimos. Que se puede comer así solito. Lo podemos usar como una base de tarta de frutas. Poniéndole fresas, moras, chantilly alrededor. O así solito para una tarde de café. Que yo ya tengo lista mi tazita aquí para echármelo. Y de verdad. No saben qué delicioso está. Las invito a que lo hagan. Y me platiquen cómo les fue. Mientras yo, seguiré comiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!